Bueno loco, hoy les vengo con otro video del E30, si, vamos a seguir desarmando este auto porque como les dije en el video anterior que sacamos el motor y bueno, desarmamos básicamente todo del cortafuegos para adelante este auto yo lo voy a estar restaurando, o sea, repintando por completo tanto por fuera como por dentro, hasta el más recóndito rincón del auto lo vamos a estar pintando a nuevo, así que para eso quiero desarmarlo por completo entonces, hoy vamos a estar encarando la parte del interior del auto que está completo, así que tenemos un montón de laburo por delante si bien muchas de estas cosas están agarradas no de la forma original más bien con alambre y precintos, lo hace tanto más fácil y para todos los que preguntaron, no, el dueño anterior no tenía una fábrica de precintos sino que este auto pasó por muchas manos que no tenían la experiencia para tratar con un alemán de este calibre y bueno, ¿qué hicieron? Un precinto total, es algo, siento que es algo que yo haría pero bueno, vamos a evitar eso arranquemos yo te voy a decir por donde arrancamos un poquito de música no, mirá un marco me acabo de encontrar oro me encontré un marquito de... ahora solo nos faltan dos vamos no está tan mal por acá voy a hacer el primer asiento vamos primero está el volante, vos no tenías el volante la pesadita boludo, lo que piensan esas butacas ya fue, lo armamos de track, le ponemos butaca de aluminio y chao corta ¡Gracias! 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 ah le corte la cabeza me quiero matar 8 hoy como lo que tiene toda la junta y es una pieza de espuma que de repente tiene fibra así que calculo que no es original está todo retapizado yo pensé que estaba roto que era un tipo fisura pero no es tipo una lona de cuero que le tiran arriba mirá lo que encontré, mirá lo que encontré, estaba metido detrás de todo, es el encendedor mirá ah encontré el cenicero también ah si? joya pero mirá ya podemos fumar adentro del auto ah si, porque los dos somos tan fumadores si escuchame una cosa, olvidate de fumar, lo camuflamos y le ponemos un motor rojo ahi Tuki no Mónica no tengo miedo a romper, has tenido miedo a las cosas justamente iba a decir que lo que más miedo da de desarmar un auto, sobre todo un auto viejo como este que tiene más de tiene tipo casi 40 años, son todos estos plásticos secos frágiles con estos clips de mierda por suerte este me salió bien pero antes partí uno no, era una puntita nada más una puntita, ya la pegué pero partí un plástico de E30 que encima no solo es caro sino que es difícil de conseguir es imposible conseguir bueno loco ya hace un tiempo que estamos desarmando el E30 y por dentro está quedando vacío y la mesa esta ya no da para más definitivamente cuando me voy a tener que poner a ordenar todo esto y ponerlo un poco más prolijo de alguna forma aunque va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a armar este auto pero ahora como la pueden ver a Mary acá muy cómodamente tirada en todo el auto está re vacío así que nada, todavía le falta porque como le digo pelado por completo va a quedar esto ¿qué quieres sacar? ¿qué vamos a hacer con el techo? ¿el techo? si vamos a sacar honestamente creo que lo que más miedo me da es sacar el techo porque es algo que no entiendo muy bien como funciona tal vez tendría que hacer el techo del Sierra, ver qué onda eso porque ya me lo viene pidiendo hace un montón y si está fácil puedo intentar sacar el del E30 porque quería pintarlo ahí abajo pero si no, si es muy complicado ya fue lo dejamos así que sea como lo único de chapa que no vamos a estar restaurando ah tiene la traba traba volante si no ponen la llave no lo van a sacar nunca muchos de ustedes no lo podrán creer pero este auto está conectado para que arranque con la llave en contacto y un botón que claramente no es original así que vamos a ver, uh esto tiene un agujerote que fiaca bueno, podría ser peor pichate esto no está no está pichate esto no está no está pichate esto no está pichate esto Tiene dos tornillos acá Para sacar esto tiene dos tornillos acá Uno acá arriba Para sacar esto tiene dos por acá y cuatro allá Tenían un poco miedo los alemanes que no sé ¿Preocupada por qué? ¿Cómo estás preocupado? Yo preocupado, yo nunca estoy preocupado Por armar todo esto de vuelta La última queda de track Queda pelado Motor No, no, no La última lo volvemos a armar Que no le ande nada más que las luces, el motor y el tablero Listo No, la calefa sin poder la voy a mantener Pero bueno Como pueden ver este fue el progreso que tuvimos el día de hoy El auto está realmente bastante pelado Vamos a seguir Vamos a intentar sacar todo este manojo de cables Sacar la alfombra Y las últimas partes que quedan del chasis del auto básicamente Y después los últimos detalles Por ejemplo, no sé, sacar todas estas molduras Y eso lo voy a dejar para cuando esté pintando Todo esto Sacar las manijas Los cositos de la puerta Todo Así que Nada, la verdad que es un montón Un montón de laburo Y no sé si estamos muy seguros de lo que hacemos al respecto Pero vamos a intentarlo Porque, qué sé yo Es el auto para hacerlo Porque si sale bien Va a quedar increíble Y si sale mal Va a quedar increíble igual Así que bueno, nada loco Eso va a ser todo por hoy Acá voy a estar terminando este video Seguimos en otro video Así saco un poco más de contenido Para que ustedes puedan ir disfrutando Del E30 Mientras nosotros sufrimos Y chivamos haciéndolo Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima, loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!